Música 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 Pues la derrota de Gigan's Mark Pues esta en manos Y las de mi equipo no estaban Esa es la aplicación Música 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 Vamos a esperar Pues no, verdad Nice ¿Vale a seguir con Itachi? Todavía no lo sabéis Yo quiero seguir con Itachi, sí Joder, qué puta rabia Para tu casa Como Puyol ¿Balón o jugador? Las dos cosas no Como han pollado Ahora va de un jugador, ¿eh? Uy, que me quedo sin boost Se lo hace, ¿eh? A ver, se lo ha esperado No puedo, tío A Marcos ¿Qué va a pasar con Giants? No lo sé Me ha quedado esquivado dos veces, ¿eh? Pero ya No fue ya A ver si cuida Coño, se ha ido de humo, tú No está muy bien No está muy bien No está muy bien No está muy bien No disfruten No disfruten Hay que comer, equipo Pa, 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 pa ¿En qué top estás? No tengo ni idea ¿Vais al Mundial? No Oye, Raúl ¿Qué ha empezado? Dime ¿Ha empezado? No pasa nada Me cago en Dios Estoy yo Ah, pues gol Estoy yo Estaba tabulado Había tabulado Que flipas Ahora cuando tabulo Se me buguea el PC ¿Te consideras Los 10 mejores de España? Sí Me di mejores Como para menos A ver, yo sinceramente Individualmente Si el equipo Hace buen performing Mi confianza sube Y yo creo que estoy top 2 Pero ahora mismo Pues no Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Tú no viste el regen Al pasado, ¿no? Sí Sí, vi que te sacaste de apoyo Sí No es broma Yo soy un chico humilde Yo me considero top 5 Tirando pa' alto Pues yo creo Yo creo que tienen A ver, Atómico ha tochetao Pero para mí Era el mejor que Atómico Bueno, quizá Tú eres un poco menos consistente Pero en defensa Eres un muro En defensa soy un muro Me he dicho muro, ¿eh? Ya, ya Pues bueno Soy un chico mal pensado Bastante haciendo escapeo Bueno, yo no estoy en extrema Así que no pasa nada Tengo un poco de cerón, bro Creo que estamos bien Sí, sí, estamos muy bien Ya esté ¿Para ti? Para mí ¿Para mí? Muy fuerte Estoy jodidote, ¿eh? Estoy jodidote, ¿eh? Nada, es fácil Mira, el del rusio, ¿eh? Yo estoy atrás, no te preocupes Soy socorrista Y yo estoy en el backboard Mira, yo sí que soy socorrista Tú, profesional titulado Por la UNEM No sé si hiciste eso Me lo he inventado Uff, suerte Está muy bien Tengo 30 de West Suficiente como para Para el mandat Uff, pincho ¿Para gold? No, no Cositas Va, palo Bueno, metimos un pinch contra guild Yo y Itachi Ya, ya, sí, yo lo vi Vaya puta chorra, ¿eh? Lo dijimos, ¿eh? Fue un coño Ya, no, pero Que no había nadie, tú Para parar eso Coño, me he comido el palo Sí, tío Oye, oye Hostia Perdón No pasa nada Párate, da ¿Cómo quedaron ayer BTS contra Team Queso? No jugaron entre ellos ¿Qué dices? Bueno, queda final, chicos Estuvo bastante disputada Ojalá hubiese sido final esa, ¿eh? Uy, mi padre está metiendo timeouts ¿Tu padre? Sí Hay un pavo que se llama Simo Que no para de decir Cosas absurdas Y a la próxima me meto permaban Como siga diciendo eso Oye, no me ha aparecido el boost Échamela, échamela No me la eches No me la contes Párate, da, bro He ido a por Bush Sí, sí, tranqui, tranqui Es que con este coche yo no lo pito ¡A flick, a flick, a flick! Hostias No me hace flick Es que este coche no lo domino Ya lo he dicho Lo recalco Estoy contigo, estoy contigo Entra, de No pasa nada Yo estoy Sí, sí Tengo miedo No hay falta No, Bush Ya está Boost, boost, boost Ante la calma, ante todo Pinch Eso lo peto No lo peto Este va a dripear y te la paso Me voy No, no existe ahora Boost Sí, sigue Tírate, tírate Ha salido ahora Lo cojo ahora Haces pre-jam 2 Te dejo, ¿eh? Te dejo que te gustes Sí, sí Yo te la dejo ahí blandita Uno por uno One p one Pues no, ¿eh? Apareció aquí Pues gol ¡Baja, baja, baja! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Casi me la paro ¿Te gustaría pasarte al dominio o no? No, la verdad es que... Ganar regional al quieto Si vais con barbie ocho Pues claro, es colega Universidad Nacional Española de Vineros O sea, un em Claro Claro, es que... Le metas a un minero del amor Con Sandra estuvo ahí pico pala, ¿eh? Bueno... Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer, chicos ¡Eh! ¡Qué pesaos! Pues open, ¿no? Sí Sí, sí El manager ganó guild Oye, tengo ochocientos viewers What the fuck Me alegro, me alegro What the fuck Yo también tengo ochocientos viewers Porque estoy aquí Me han follado Se me hace tres y media ¿Has comido tú, Raúl? No, no me han hecho de comer, la verdad No sé que... Solo no sé que me hacen una casa o... O yo qué sé, no me hacen de comer Tener hermanos para esto, chicos No tengáis hermanos No, no es broma ¿Me ves? You see me No You see me Ay, me he caído sin boost Me he tirado, ¿eh? Me he intentado tirar Salto el puma Y saltamos otra vez Poño ¿Vas otra vez? Y vuelvo Y vuelves ¿Qué broma? Vaya, mago, ¿me has hecho? Fuck Este puesto es mío, primo Oye Suerte Uy Uy, uy, uy ¿Para mí? Hostias No Jo ¿Qué he hecho? I don't know Proper influencer de Saiyan ¿Te has visto? Estoy bien Saiyan's Creeditor Ya No, Saiyan's Creed No, Saiyan's Creed ¿Qué cojones? ¿Qué lagueada tú? Es la mía otra Se me han lagueado No tengo guste Él tampoco creo ¿Ya? No Vaya No sé ¿Para tu home? ¿Qué crees que ha sido el top 1 de España? Marvi 8 Marvi 8 Policulo francés Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.